Y vamos a darle la bienvenida al Secretario de Justicia a esta hora, a Julián Álvarez, para destacar alguna de las informaciones relacionadas con Otesur, con el comunicado sacado el día de ayer. Y yo quisiera darle la bienvenida y preguntarle inicialmente que nos ayude a describir ese modus operandi que usted señala por parte del juez Bonadio, calificando que los nueve expedientes que tiene, tiene un accionar similar. ¿A qué se refiere en particular? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? No, simplemente es una actitud del juez Claudio Bonadio que, bueno, durante todo el año, cada vez que sesionaba la comisión de acusación para tratar las nueve graves denuncias que tiene y causas que tiene con pedido de destitución y de juicio, de jurado en juiciamiento del Consejo de la Magistratura, Claudio Bonadio lo que hacía era extorsionar, lo que hace, efectivamente, es extorsionar con sus causas judiciales al Gobierno de la Nación. Si uno analiza cuál fue la primera sesión de acusación de este año, el día 20 de marzo, donde se trató la acusación de Bonadio por la causa Tandanor, la privación espuria de Tandanor, donde él era subsecretario de Corat y después tuvo como juez juzgar en esa causa Tandanor y la dejó prescribir, ese mismo día, por ejemplo, eleva la causa a juicio oral de Guillermo Moreno. El mismo día, a la mañana, nosotros tratábamos la acusación y la acusábamos en la comisión de acusación y a la tarde responde con la elevación a juicio de la causa de Guillermo Moreno. Lo que pasó este día jueves, con el allanamiento a una empresa en la cual participa la Presidenta de la Nación, es lo mismo, empezaba a sesionar el Consejo de la Magistratura para decirle a autoridades en lo que es la sesión más importante del Consejo de la Magistratura del año y Claudio Bonadio intenta coaccionar allanando una sociedad donde participa la Presidenta de la Nación. Y si uno analiza, por ejemplo, para abundar un poco más, las tres cosas que puede hacer Bonadio, que es pedirle por oficio los papeles a la empresa, dos, hacer una orden de presentación, esto es presentarse en la puerta de la empresa y pedir que le den los papeles que necesitaba, o tres, ir con la policía y realizar un allanamiento, él realizó ir con la policía y realizar un allanamiento haciendo abuso de la regla del Código Penal porque Javier estaba llenando un domicilio, que era un domicilio constituido de una empresa como tantas tienen y que en definitiva no había nada. O sea, tenía como objetivo que esto tenga revuelo mediático y poder generar un escudo, que es lo que denunciamos el día de ayer. Usted habla de extorsión, que es un delito realmente muy grave, ¿cómo se piensa avanzar justamente en este sentido? Bueno, nosotros vamos a denunciarlo en el Consejo de la Magistratura, vamos a demostrar que cada vez que se sienta en el Consejo de la Magistratura él tomó una medida en este sentido, una medida en alguna causa judicial con el fin de generar un revuelo mediático perjudicando al gobierno. Creemos que eso es gravísimo, pero aún más grave igual son las causas que están tramitando en el Consejo de la Magistratura, como por ejemplo la muerte de cientos de pacientes mospíricos con HIV por haberle suministrado un medicamento que no tenía ningún tipo de medicina curativa con relación a la enfermedad que tenía. Y bueno, ha protegido a los imputados de esa causa, sobreseyéndolo, la Cámara revocando el sobreseimiento, sobreseyéndolo de vuelta por prescripción y la Cámara ha vuelto a revocar el sobreseimiento, entre tantas otras acciones donde los propios tribunales superiores lo denuncian a buen adiós por dejar prescribir causas y garantizar la impunidad de cuestiones centrales y tremendas como la causa Roma, la causa Sondanol, etc. Ahora, sabe Julián Álvarez, estamos en comunicación con el Secretario de Justicia, cuando uno se encuentra con los consorcios mediáticos, utilizan frases bastante explícitas, digo, le voy a leer uno de los titulares, buscan apartar al juez que investiga a Cristina, en clara referencia a sus declaraciones este fin de semana, diciendo que de alguna manera quieren poner frenos a la justicia que está investigando. No, digo, todo lo contrario, recién hacía una nota en una radio y hablaban que se podía decir que nosotros estábamos montando un cudo al revés. Y la verdad que, por ejemplo, el caso de Ariel Lijo, que procesó un vicepresidente de la Nación, no tiene denuncias en el Consejo de la Magistratura de Envergadura y no se lo está investigando. Entonces, no estamos hablando de una actitud del gobierno con el objetivo de hacer que los jueces lo investiguen. Todo lo contrario, exactamente lo contrario. Estamos hablando que desde febrero de este año, en marzo de este año, cuando iniciamos la nueva composición del Consejo de la Magistratura y el Consejo de la Magistratura empieza a funcionar, empiezan a establecerse las causas contra Bonadio, y los testigos empiezan a aportar información. Está en condiciones de ser dado a juicio político y a jurado en juiciamiento, y Claudio Bonadio lo que hace es generar esto, una pantalla para que se diga después que lo estamos apartando porque investiga el gobierno. La verdad es que está una falsedad. Secretario, usted habla de extorsión, también habla de modus operandi, todos temas realmente muy delicados. ¿Por qué piensa usted que en el caso de que sea así, actúa de esta manera el juez? Bueno, porque efectivamente su estrategia de defensa, en vez de ser presentarse como corresponde institucionalmente a la causa y dar las explicaciones del caso, que Bonadio no lo hace, que no se presenta la mayoría de las veces a dar explicaciones cuando se le corre traslado de las notificaciones, etcétera, lo que hace es tomar causas sensibles para la opinión pública y tomar decisiones que en vez de ser regidas por criterios de imparcialidad, son regidas por el criterio de temor y de hacer jugado y extorsionando a sus juzgadores. La verdad que es para analizar y debatir cómo puede funcionar un Consejo de la Magistratura en la acusación de un juez federal con tanto poder como supo tener y tiene el juez Bonadio, un juez que hace 25 y pico de años fue el juez de la servilleta de la década del 90, que ha acumulado cientos y cientos de causas judiciales en su cajón y que funciona con esas causas judiciales, como está a todas luces visto, porque no es una casualidad, no es que esté hablando de Bonadio, es que ya el día de la sesión Bonadio toma una decisión, el día juez de Bonadio, no es por casualidad que allá en el Ministerio de Justicia el mismo día que sesiona el Consejo de la Magistratura, como fue el 20 de marzo de este año, cuando elevó la causa a juicio de Moreno, como pasó también en agosto, cuando procesó al vicepresidente por un 08, el mismo día que sesionaba el Consejo de la Magistratura y que tratábamos las acusaciones contra Bonadio. Si vos me dijeras que es una vez, bueno, por ahí es casualidad. Ahora, temáticamente, yo creo que es para preocuparse y para poner blanco sobre negro y que la sociedad va a sacar sus propias conclusiones. Quedarnos callados ante cuestiones de tanta gravedad, y yo creo que eso es grave. Sé que es fuerte la denuncia, sé que estamos hablando de alguien muy poderoso, como es un juez federal, y en este caso Claudio Bonadio, conocido por toda la sociedad, pero sin dudas es uno de los jueces más desprestigiados del Poder Judicial de la Nación, y hay que decirlo, es un juez que está tomando medidas no en función de su criterio judicial, sino en función de las denuncias que tiene el Consejo de la Magistratura, y así no puede ejercer su magistratura, claramente. Claro el planteamiento. Julián Álvarez, le agradecemos mucho su tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. El Secretario de Justicia, sobre las declaraciones, el accionar también del juez Bonadio, y recopilando también el accionar de los últimos meses. 8 y 16, tenemos 21 grados en este lunes feriado que estamos arrancando, momento de una pausa, ya volvemos.